¿Qué es la felicidad? Solo tú a ti mismo. La felicidad es cuando vives conectado con el ser. Y cuando te sientes feliz y compartes tu felicidad, tu felicidad se multiplica. Pues lo mismo con la sexualidad. Nadie puede darte placer sin tu consentimiento. El placer está en ti. Tú eres el responsable de tu placer sexual. Por eso qué importante es el autoconocimiento sexual. Darte a ti mismo placer sexual. Masturbarte. Practicar el organismo. Conocer tu cuerpo. Explorar. Experimentar. Cuanto más experimentado seas, cuanto mejor te conozcas, cuanto más placer sepas darte a ti mismo, ¿no? Entrarás en esa relación sexual con mucho más que aportar, con mucho más que recibir a través del otro, pero siendo tú siempre el protagonista de tu sexualidad. Y liberando al otro de que sea el responsable de tu placer, ¿no? Fundamental la masturbación, amigos. Entonces, desde aquí, bueno, pues ¿qué nos recomiendan los sabios? No sé si Buda lo recomendaba, ¿vale? Pero bueno. Masturbación consciente. Es decir, el arte de hacerte el amor a ti mismo. Y hemos de empezar por seducirnos, erotizarnos. No, no, no hace falta que tú entres en el cuarto de baño, te pongas lubricante y venga directamente al genital. Ponte musiquita, velitas, incienso. Baila contigo. Seducirse a uno mismo. Te sentirás ridículo. ¿Qué coño estoy haciendo? Practicarlo, amigos. Erotizarte. Acariciar tu cuerpo. Sentirlo. Imagínate que no existiera nadie más en el universo. Nunca más vas a estar con nadie más. Se acabó, se exterminó la especie humana. Solo quedas tú. ¿Qué? ¿Ya no habría más placer sexual? Pues esa es la investigación que nos invitan los sabios, ¿no? Entonces, en este gimnasio sexual, ¿qué se recomienda? Insisto, yo aquí vengo en plan portavoz. Los hombres, un par de veces a la semana. Al menos 20 minutos. Y cuando estés a punto de llegar al punto de no retorno, paras. ¿Sabéis lo que es el punto de no retorno, verdad? El punto de no retorno. Estás ahí, ¡oh! Paras, paras y intentas gestionar eso para que no se te desborde la energía. Respiras, calmas un poco y vuelves a empezar. Hasta que llegas otra vez al punto de no retorno y paras otra vez. A ver si eres capaz de hacerlo tres o cuatro veces. Y ya sería la hostia si no eyacularas. Después de 20 minutos. Y te quedes con esa energía. Y salgas al mundo. A crear. Madre mía, la energía sexual es muy poderosa, amigos. Si la sabemos manejar, es una fuente de creatividad ilimitada. Pero claro, somos adictos a eyacular. Por esos instantes de placer efímero, nos estamos perdiendo un entrenamiento que va mucho más allá, ¿no? Evidentemente, cada tanto, pues sí, evidentemente una eyaculación. Pero, ¿qué dicen sobre todo? Me gusta mucho el enfoque taoísta, los chinos. Dicen, menos es más. Con cada eyaculación, no os lo creáis, ¿eh? Por favor, verificadlo. Con cada eyaculación, los hombres perdemos esencia. Perdemos esa energía vital que es responsable de la vitalidad, de la longevidad. Entonces, los hombres que, no que se masturban mucho, sino que eyaculan mucho, tienen menos energía vital. Viven más dormidos. Están más desempoderados. Están más a merced del statu quo. Son más gobernados por esa minoría que está en la sombra. Hay que gestionar muy bien la energía vital. Saber cuándo eyacular y saber cuándo guardártelo para ti. Sublimar esa energía. Utilizar esa energía que es fuente de vida y de creatividad para otros fines, ¿no? Y otra reflexión. He venido aquí a meter el dedito en la llaga, ¿eh? Lo digo porque sigue habiendo mucha homofobia en el mundo. Un odio irracional a los gays. No sé si pasa en Colombia esto. Yo tengo muchísimos amigos gays. Desde aquí les mando un saludo. Una cosa que descubrí hace mucho tiempo es que, ¿sabéis que el punto G, que es un punto de muchísimo placer, de muchísima sensibilidad, hay muchísimas terminaciones nerviosas, que si son acariciadas con sabiduría y con arte, eso provoca un éxtasis en los hombres? Entonces, ¿sabéis dónde está eso? Está en el ano, amigos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el creador habrá puesto el punto G? No sé, ¿eh? Yo me lo cuestiono todo. Claro, el punto G necesita estar un poco escondido, un poco cubierto, para proporcionarte lo que nos puede proporcionar. No sé, ¿eh? Está dentro del culete, amigos. No sé, a mí se me quitarían las ganas de juzgar a todo el colectivo gay. De verdad lo digo, ¿eh? Démosle alguna vuelta. En las mujeres, en este gimnasio sexual, ¿cuándo y cuánto se recomienda que os marturéis? Cada día, todas las veces que podáis. Somos diferentes, amigos. ¡Ey! No matéis al mensajero. Quedaos con el mensaje. O sea, las mujeres, tener todos los orgasmos que podáis. Porque en el hombre cuando eyacula... Yo lo reconozco, yo soy one-shot man. O sea, vamos a darlo todo, dancemos, gestionémoslo, porque luego... ¡Puah! Dos ya, bueno, medallita. Y cada vez más energía, cada vez más vitalidad. Una mujer orgasmada sale a la calle y que se le ha puesto el cutis bien. Está radiante, levita, feliz. Con más energía y vitalidad, es increíble. Somos opuestos, amigos. Entonces, las mujeres, ¿qué me dicen que os diga? Coger un espejo, porque tenéis que empezar a conocer ese alienígena que tenéis por vagina. O sea... O sea, flor de loto. Con labios mayores y menores, clítoris, monte de Venus, vagina, útero, uretra, joder. Genitalidad masculina. El libro es esto. La femenina, tochona, sí. Madre mía, pero ¿dónde está? A ver, ¿dónde voy? Guíame. Es alienígena, es maravilloso. Es tecnología punta. Si tú no conoces tu vagina, ¿esperas que nosotros, que somos unos cazurros? Y con la luz apagada. Y ahora, ¿por qué se ha puesto de moda en Colombia a afeitarse el medio público? Pero antes, encima, venga, en la selva. Con una linterna. Un momento, creo que estoy llegando a una zona húmeda donde tal vez encuentre el garbancito. Eso no es, gilipollas. Perdón, perdón. Voy a seguir investigando por la zona sur. Joder, un poco de ayuda, de verdad. Con el mapa al lado. ¿Veis aquí? No, más abajo. O sea, por favor. Autoconocimiento sexual. Aparte, cada vagina es un mundo. Es verdad, un día quedar con todas las amigas y enseñarosla. Oye, oye, qué curioso. ¿No tienes más a la derecha? Coño, qué labio más grande el tuyo. El mío está para adentro. Todas ahí, hola. Es un tema serio este, ¿eh? Quiero a todo el mundo masturbándose esta semana. Madre mía, qué mundo, qué mundo viviríamos si todo el mundo masturbara a sí mismo. Oh, si estuviera bien masturbado. Descubre nuevas formas de tocarte, de sentir. O sea, es un mundo, es un mundo ahí. Es un mundo ahí abajo que tenéis, amigas. El punto G femenino está entrando. Aquí hay una zona rugosa, entonces es como, ven. ¿Sabes? Está aquí. Y ojo, que me cuentan que hay veces que si estás muy conectada, eso puede despertar, ojo, emociones reprimidas. Y algunas mujeres, de pronto, están ahí, igual, se ponen a llorar. Imagínate con el chico de Tinder. El tío, eh, perdona, pero si yo soy el puto amo, ¿qué está pasando? Yo siempre... Bueno, pues eso, si se hace con arte, si la mujer suelta el control, se relaja... Hay un punto que parece que os vayáis a hacer pipí. ¿Os ha pasado o no? Parece que os vayáis a hacer pipí y entonces dices, joder, lo último que me faltaba. Lo último que me faltaba, orinar aquí en la cama con este tío que acabo de conocer. Pues, mearos, porque no es pipí. Es el squirt, es la amrita. Es un líquido que es muy transparente, casi no tiene olor y, por lo visto, madre mía, es un orgasmo, una fuente de placer eso, eh. Entonces, si tienes a alguien de confianza, de verdad, suelta el control, déjate llevar. Es un mundo fascinante el que nos queda por descubrir a todos. A mí el primero, eh. ¿Qué nos dicen los taoístas? Pues que las mujeres pierden esencia, esa vitalidad, esa longevidad que nos va a todos marchitando con la menstruación y con la menopausia. Somos dos bichos diferentes, amigos. Cada uno con su manual de instrucciones, especialmente en el ámbito sexual, ¿no? Ojo con el satisfier, eh. Ojo porque, claro, vamos a ser reemplazados por robots sexuales dentro de poco, eh. Porque, madre mía, te coges el satisfier y me cuentan algunas mujeres que en 30 segundos... Entonces, claro, fijaros ahí a la compulsión por el orgasmo, por el resultado. Entonces, me dicen mis amigas sexólogas que sí, claro que sí, de sudarlo, pero ojo, que eso se convierta en un hábito. Porque luego, al entrar en la cama, puede ser que nuevamente más sustración porque no llegamos. No podemos competir con estos robots sexuales, ¿no? No. Gracias.